bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de novedades de estel 365 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia en la pantalla puedes ver mi linkedin y algunas de las certificaciones que tengo los requisitos previos para hacer este curso es tener conocimientos de este en este vídeo vamos a ver nuevas funciones desde el 365 en la versión 2021 vamos a ver los nuevos gráficos que tenemos en esta versión de este y también vamos a ver otras novedades generales de este los objetivos están muy claros es conocer las últimas novedades de este para sacarle todo el provecho al programa y de esa manera no nos vamos a quedar atrás y vamos a poder progresar y conocer todas las novedades del programa para de esa manera poder ser más eficientes en nuestro trabajo hasta aquí este vídeo sobre este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre estel haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinards